Primo, con permiso Dime, Humbertito ¿Qué tú haces? Tocando congas Chefcito, esos no son congas, esos son un piano Pues entonces, ¿pa' qué diablos preguntas y ven lo que haces? ¿Qué pasó, Humbertito? Es que Bradley está ahí abajo y quiere hablar contigo ¿Y cómo tú sabes que él quiere hablar con Josuex? Porque me lo dijo ¿Y cómo, Jairo, lo entendiste, ex? No sé, pero lo entendí Claro, dile que suba Bradley, it's like Josué, yo no sé qué tú vas a hacer con toda esta gente, pero haz algo El juguito este está bueno, pero mira, no tiene una picalerita por ahí El juguito sea el señor, se pueden ir, que necesito un poco de privacidad Hello, neighbor, how you doing? Bien, Humbertito ese va a estar metido aquí Yo no me hago responsable de mis autos Dios mío, ayúdame Aquí hay muchos con demasiado Hey, so what happened, Bradley? What's the matter, man? Calla tú, Humbertito Calla tú, chefcito Oye, ya están peleando de nuevo ¿Por qué se calle el chefcito ya? Te callas tú I'm sorry, Bradley Why did you want to talk to me? Well, Josie, I'm really, really worried Que dijo que tiene un wedgie Humbertito dijo que está preocupado Oh, it's like, it's like, oh, preocupation So, Bradley, why are you worried? Well, cause Carmen came to my house the other day With all her stuff talking in Spanish And she told me Then I looked at her She looked at me Then all of a sudden I was like, oh, my God ¿Qué está diciendo este de la maimía? No talking talking de my father Mother No talking talking de my mother Mejor no está hablando de tu maimía Él dijo que tu maimía llegó a su casa Con todas sus cosas Hablando español Y lo demás no lo entendí ¿Y en qué le va a hablar en mandarín? ¿Qué rayos es mandarínax? Pues el idioma ese que hablan Donde Ramilice hace las... Mandarín, Humbertito Mandarín Primo, se dice mandarina Mandarina Tú no te comes una china mandarín Tú no te comes una china mandarín A su ex no le hagas caso Mejor sigamos con el chisme que nos trajo Bralix Josie, I don't know what to tell her I think she wants to stay in my house In my house, my house Chasito, ¿por qué tú no te haces un majo? De viandas con bacalao Martito, ¿por qué tú no te majas la lengua Y te callas la boca, Jax? Venga acá, ¿cuál es el problema Que Bradley tiene con mi mai? Que tu mai llegó a casa de Bradley Con maletas, hablando español George, el día que yo me vine de allá para esquí Y él está, tiene el pobre don asustado Él está nervioso Él quiere saber qué rayos le pasa a ella Mr. Bradley Yes, Humbertito Father Mother 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 Is Like Is Like Is Like Is Like ¿Qué es lo que tú le quieres decir? Se me olvidó Martito, ¿por qué tú no te vas para el cuarto a dormir? Porque no tengo sueño Bradley, ¿qué quieres hablar con mi madre ¿Qué es lo que tú no te vas para el cuarto a dormir? Bueno, Josie, creo que la correcta cosa que te vas para el cuarto a dormir De 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 That's what I think, Humbertito ¿Qué es lo que tú le dijiste que te entendió, Josie? Es privado Pues Humbertito, entonces, ayúdanos a entenderlo Es que yo no sé lo que él dice Pero y no que ustedes entienden Bueno, él me entiende a mí Entonces, él te entiende a ti, pero tú no lo entiendes a él Pero ven acá, esto se trata de mí y Bradley O de Bradley y mi madre, por favor Uh, ¿is everything okay? Yes, Bradley, we're just wondering what Humbertito told you Oh, he said that Yes, Humbertito, that's correct Canucks, esto no puede ser cierto Bradley Yes, Taco Yes, Taco Yes Te he dijo Taco Humbertito Haz silencio, por favor Que quiero, quiero ver algo Eh, Bradley Yes Eh ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que Humbertito lo entienda y a mí no? No, no, yo tampoco entiendo Es que ustedes no saben inglés Bradley Sí, Humbertito I completely agree, Humbertito Maja, yo junto a un Mavix, ¿pero cómo es posible? Josué, inténtalo tú a verles Yo no, yo no sé de qué ustedes hablan ahí Pero inténtalo a ver, haz lo que hace Humbertito A ver si te entiende a ti, Higgs ¿Esto es en serio? Sí, inténtalo, Higgs Bradley ¿Sí, Josie? Me imagino que ahora te estás riendo porque a Josué le dice Josie No, 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 me estoy riendo todavía porque te dijo taco Tú siempre con esos D-Lakes Dale, Josué por favor, háblale. A ver si te entiendes, Higgs Bradley, um... Ding dong ding, biding dong, 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 bidong. I'm so sorry Josie, I don't know what you're saying. Bueno, a mi tampoco me entendido. Por lo menos le estamos dando un poco de su propia medicina. Josie, I gotta go, but if you can't please find out what's going on with Carmen, please let me know. Okay, we will talk to her. Oui, oui, oui nada. You, a mi no me metas en eso. Well, I'll talk to you guys later. Have a good one, Bradley. Sirloin. ¿Qué es eso de Sirloin, Humbertito? Una palabra que aprendí dos otros días en inglés. ¿Y por qué tú le dices Sirloin a Bradley? Pues ustedes están ahí hablándole en inglés, pero yo le dije algo también, señor. Josue, mándalo pa' Kinder, yo te lo he dicho. Bueno, ¿quién de ustedes va a hablar con Titi Carmen y le va a decir lo que acaba de pasar? Que acaba de pasar. Humbertito, ¿dónde rayo tú has estado? Aquí. ¿Y tú no escuchaste cuando Bradley dijo que estaba preocupado porque los otros días Titi llegó a su casa con una maleta? Ah, posiblemente lo escuché, pero no lo entendí. Pero yo no tengo problema. Si hay que decirle algo, yo se lo digo. ¿De verdad, Humbertito? Claro. Ah, pues. Problemas, Hesuartox. May. May. ¿Qué pasó, Humbertito? Que Caco y Josué te quieren decir algo. Ha, 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 ha.